El 28 de diciembre, de madrugada, me encontré con Juanita, muerta. Con las patitas abiertas sobre sus huevitos, como recogida y pensativa sobre el nido, había quedado fría y rígida, como una cascarita de naranja, tal vez recordando el perfume del verano y el canto de sus hijos, ya nacidos. ¡Dulce Juanita, dulce Juanita, mi tierna pajarita! ¿Cómo pudo caberte en el cuerpecito toda la muerte? Quietecita y helada, empollando nada. Su vida entera duró una primavera y quedó acabada de madrugada. La jaula está desierta y Juanita muerta sobre su nido. Parece estar despierta y pone el oído sobre un latido. Corazón, si tu herido se está enfriando y yo estoy llorando, ya no se oirán tus píos en el estirio, piquito frío. Dulce Juanita, dulce Juanita, dulce Juanita, mi tierna pajarita. ¿Cómo pudo caberte en el cuerpecito toda la muerte? Dulce Juanita, 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 dul